Estamos estudiando la locación, aquí vamos a hacer una filmación ahora con dron, donde ocurre una escena de la película en que caminan dos comandos por acá y vean ustedes el paisaje bastante espectacular, porque supongo que estamos en la selva del Amazonas o estamos en México, selva de México y eso es lo que se ve hace al otro lado está bastante increíble, está muy bonito el lugar está muy bonito, así que bueno, espero que disfruten esta maravillosa locación la cual en un rato más vamos a filmar con dron para ustedes, para que puedan disfrutar de este backstage de lo que significa estar acá en esta locación que es Curarrewe Gracias por ver el video y no están abiertos Staticando a la memoria Y no están abiertos y no están abiertos y no están abiertos .